En pleno desarrollo de la Feria del Libro de Durazno, el colectivo Muros Vivos realizó una intervención en la superficie lateral de la sala Juan Antonio Lavalleja, en Eusebio Píriz y Valle Ordóñez. La Tortuga Gigante de Quiroga fue pintada en la pared lateral de la sala. Un bosquejo rápido fue el que permitió a los artistas orientarse durante la ejecución de la obra. Leonardo Aldama dio más detalles a duraznodigital.ui Bien, este forma parte del colectivo Muros Vivos y quisimos participar de la Feria del Libro también, pintando este mural en la sala de la Valleja. Que es un cuento de la Sequiroga, la Tortuga Gigante. Y bueno, la participación es fluctuante porque el colectivo no ha venido todo, tiene la gente que pasa y quiere pintar, puede pasar y pintarlo. Y la idea es terminarlo hoy, ya que mañana dieron lluvia, entonces es momento de terminarlo hoy. ¿Cuántas horas lleva en total el trabajo? Y normalmente un trabajo así llevaría unas 20 horas de trabajo. Sí, de planificación, de diseño, de dibujo, de apuntar las pinturas, de varias cosas que tienen que ver con la logística, no solamente con la pintura, el mural. ¿Han encontrado algún inconveniente o todo bien? No, perfecto, disfrutando de la actividad. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos. Una buena dosis de planificación, mucha pintura y muchas manos fueron necesarias para plasmar el cuento de la tortuga que inspiró a Quiroga. ¡Gracias!